El ballet folclórico cristiano les presenta una versión preparada especialmente para este evento de 33 aniversario de Iglesia Bautista Vista Hermosa de El Salvador al Mundo. Con ustedes, el ballet folclórico cristiano. 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 ¡Gracias! 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 Imagínense ustedes esta danza como un repertorio mayor con más de tres en el centro histórico de nuestra capital para predicar el evangelio en nuestro nuevo país ¿verdad? Primero Dios un día se necesitan varones como hoy en la última danza que la vamos a tener al final del culto hay un varón que lo represente pero ojalá entra a macho a alegría esta celebración del 33 aniversario de Grecia Vista Hermosa. El Salmo 150 dice Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo por sonido de trompeta, alábenlo con el arma y la lira, alábenlo con el pandero y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con cíbalos sonoros, alábenlo con cíbalos sonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Con ustedes el valer folclórico cristiano, con Santa Ana Mía. Santa Ana Mía. Santa Ana Mía. Si en la gente no nos cuido ni un solo día. Si en la gente no nos cuido ni un solo día. Si en la gente no nos cuido ni un solo día. Y hoy te regalo, es mi herencia de la tienda, que si tu tienda es para tu tienda, que si tu tienda es para tu tienda, tú me la ves, te estás a la tienda, porque la tierra y tu familia, yo te ando a las, y cuando la gente no te lobya, y si tu tienda es para tu tienda, yo te lobya. ¡Venga! ¡Venga!